Un montón de sueños que soñando estás Desde tu partida Me equivoqué, no supe ver Mi juventud murió recién nacida Lleva así poco a poco E con mi rindio que mi cadena brinda Atormentada por amor Mujer, dolor, un ojado en la fe Y mi corazón cerró su herida Despierta, soledad Después de eso que no entraré a nada De esa discuesta vencer Llena de recuerdos, de insignación De un pelle al destino Sin descansar hasta encontrar La herencia que dejaste en mi camino La esperanza fue mi guía Los años acortaron mi acogía Atormentada por amor Mujer, dolor, un ojado en la fe Y mi corazón cerró su herida Despierta, soledad Encuénteme 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 Y encuénteme Encuénteme Encuéntame Encuénteme Dándome Conténteme Cuarentena Encuénteme Gracias.